La actual Plaza de la Constitución era parte del trazado de la ciudad, albergando esta manzana y sus alrededores, la residencia de Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile, y los héroes de la independencia, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez. La plaza fue planificada como parte del barrio cívico diseñado por el urbanista austríaco Karl Brunner, y en ella están emplazadas varias estatuas de personajes que destacaron protagonismo en la historia de Chile. Les contaré en un próximo video, si quieren saberlo, suscríbanse a este canal. Gracias por ver el video.